Bienvenidos a la lectura breve, La Paz Contigo. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que crea, pues la justicia de Dios se revela en él de fe a fe. Según está escrito, el justo vivirá de la fe. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Amén.